El 5 de mayo se celebra en el país el Día del Celiaco, una enfermedad que padece en uno de cada 100 argentinos y que les impide comer gluten, una proteína que está en alimentos como el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Clásicamente se conocía esta enfermedad en la niñez. Como había una alteración en el intestino, los chicos comían pero no absorbían los nutrientes. Entonces se veía que estos chicos tenían muchos malestares intestinales y estomacales y no crecían. Se empezaban a quedar más bajitos, más delgaditos. Era una enfermedad como muy clásica, muy característica. Hay que pensarlo como una enfermedad, como una alergia. Cuando tenemos alergia a alguna sustancia, tenemos que evitar esa sustancia. Un nuevo estudio determinó que los celíacos que no siguen una dieta libre de gluten tienen más chances de sufrir fracturas ante traumas mínimos debido a la fragilidad de sus huesos. Se viene estudiando mucho el hueso de la gente con celiaquía y vimos que tienen más osteopenia, más osteoporosis. Es un estudio nuevo, es una tomografía, o sea que la persona no se la pincha, no se le hace nada, pero se ve el hueso en profundidad. Nos sorprendimos al principio porque tenían una gran alteración, o sea eran chicas jóvenes de 30 años y que tenían el hueso muy afectado. Mantener una dieta libre de gluten, ingerir calcio, vitamina D y hacer deporte es la mejor manera de controlar esta enfermedad. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.